La luna le dijo al río que no ahogara el lujero porque las dietas cabrillas están esperando un te quiero La luz de tu amor me alumbra y un espejo es del estero En el reflejo del agua, en el reflejo del agua La luna roja en el cielo, luna roja, luna roja, luna roja Bajo la luna roja, luna roja, luna roja, luna roja, luna roja Amaripoba, Amaripoba, Amaripoba Lame la lente dago Amaripoba, Amaripoba De tanta belleza pura Que me va saliendo el alma Recorriendo la llanura